Muy buenos días amigos y amigas del canal del huerto del cura. ¿Qué tal la mañana? Hoy vamos a hacer un consultorio tour por aquí, por el huerto, dando una vueltecilla y poco más. Estamos cansados, anoche se presentó de imprevisto una fiestecilla y se alargó más de la cuenta y joder. Tenemos el cuerpo... es que ya no estamos pa trotes. Bueno, pues vamos a empezar el consultorio por aquí, dando una vueltecilla y después, pues, ya que estamos por el medio del campo, pues vemos las cosas, ¿no? Vamos a empezar con mi amigo Ángel García, que me pregunta cuándo empieza a tratar con espintos para la mosca. Bueno, pues, la fruta en el momento que empieza a virar es importantísimo ella empezar a tratarla. Y si has puesto cebo y has puesto las trampas cromáticas, pues ahí mismo ya te darás cuenta de, sobre todo cuando se ponen trampas de captura, para ver el muestreo, te das cuenta de si hay muchos individuos. Entonces, si ves que hay muchos, debes tratar ya. Bueno, yo no he tratado todavía la fruta, pero bueno, como estoy dando espintos a las tomateras, para el tema de la tuta, al final me hace más o menos el mismo efecto, ¿sabes? Entonces, pues, va bien. Mi amigo Peri17, los caballos, sí, es cierto, los caballos, los burros, todos tienen que comer arroz del suelo. Además, ayer lo comentaba yo con Antonio, el tema, porque yo recuerdo que mi abuelo tenía las pesebreras de las vacas y también tenía, de las cabras, y tenía las pesebreras de las mulas, las tenían más bajas. Y yo la verdad que no me había caído nunca en eso. Y ayer, porque muchas veces, mucha gente, por desconocimiento mayormente, dice, hombre, no le tires la comida al burro al suelo, hombre, no le tires. O sea, pero vamos a ver, mejor que trato yo a mi burro, no creo que haya, habrá gente que a su hijo no lo tratará también como trato yo a Bartolo. Estoy más seguro que, bueno, segurísimo. Y bueno, yo me daba cuenta que Bartolo tiraba la comida al suelo. Y entonces, ayer Antonio, que entiende de eso, me dijo, dice, Antonio, la morfología de estos animales es comer desde el suelo, al igual que dices tú. Porque están, o sea, su genética es así. Los burros, los caballos, todo eso, si comen en alto, se le puede deformar hasta la dentadura, porque la forma de mastigar y la postura de la cabeza no es la idónea para comer. O sea, la naturaleza es sabia y nosotros no vamos a inventar nada. Tienes toda la razón del mundo. Bueno, pues Francisco Perea, la dosis del carácter ceón, pues yo lo gasto a 20 centímetros cúbicos por mochila, ¿vale? Le puede echar a centímetros cúbicos, pero bueno, yo prefiero echarle, le echo siempre a 20, ¿vale? Chico Luis de Navarra nos pregunta si se puede injertar de higuera otro frutal. No, la higuera solo se puede injertar de higuera, ¿vale? O sea, dentro de la misma especie puedes cambiar de variedad, pero no puedes injertar una especie sobre otra especie diferente porque no tiene afinidad ninguna. O sea, tú no puedes injertar un albaricoquero en un membrillo porque no va a funcionar. Lógicamente es que no son de la misma especie, una fruta de hueso y la otra fruta de pepita. Vamos paseándonos por aquí, me encanta pasearme. Hoy no pienso hacer, bueno, he hecho ya un montón de cosas, pero no pienso hacer mucho más. Estoy muy cansado. Mi amigo Sauco, me pregunta si puedes tratar los injertos en frutales para prevenir hongo. Puedes, no. Puedes y debes. Pero no solo para el hongo, el hongo, el pulgón, para todo. El injerto es un bebé, es un ser muy débil y susceptible. No débil, sino frágil. No es lo mismo frágil que débil. Ahora mismo la fragilidad está indefenso, entonces tienes que cuidarlo mucho. Es como si fuese un crío pequeño, ¿vale? Tienes que darle ahí para que esté en perfectas condiciones. Los tirones que pegan los árboles en sus movidas son de los más importantes. Hay que cuidarlos para que salen lo mejor posible, ¿vale? Mi amigo Rae, se me han pasado tus preguntas. Estoy seguro de que sí. Lo siento muchísimo. Pero bueno, hija, tú tienes mi número de teléfono. Si tú eres como de la familia, coño. Tú me puedes llamar cuando quieras, lo sabes de sobra. Si en ese momento no te puedo atender, después te llamo yo. Pero cualquier pregunta que se me pase tuya en el canal, llámame que... Tú eres de la casa. Tú eres de la casa. Sí, no te preocupes que te mando las varetas de paraguayo en Estarina con los goteros y eso, ¿vale? Y de coñazo nada. Eres una persona con la que me da gusto hablar y sabes que compartimos muchas cosas. Así que no tengas problemas en llamarme cuando necesites. Si ves que me has preguntado algo por el canal y se me ha pasado, ¿vale? José te dijeron, los cascos traseros también se le hicieron. Lo que pasa es que se fue el cámara. David se tenía que ir y entonces pues grabamos ese trocillo. Pero claro, hombre, si viene no le va a dejar dos zapatos puestos y los dos sin poner. Si lo dejó, perfecto. Esto, Hugo Pérez, dice que nos va a hacer una pregunta tonta. ¡Qué va, hombre! Todas las preguntas son importantes. El que muchas personas sepan lo que tú me vayas a preguntar o que yo lo sepa no quiere decir que para ti no sea importante. Aquí las preguntas no deben ser importantes para mí. Deben ser importantes para el que la hace, que es el que desconoce. Entonces, de pregunta tonta nada. Todas las preguntas son importantísimas. Me pregunta si las lombrices en macetas las deja o las quita. Siempre déjalas. La lombrilla iría a la tierra. Da igual que sea en maceta que que sea fuera de la maceta. O sea, las lombrices importantísimas cuidarlas. Yo las cuido mucho y cuando las veo, si escarbo la tierra porque estoy arrancando la fotografía, conforme van saliendo, las voy metiendo a otro lado para no tocarlas con lazada ni hacerle daño, ¿vale? Mi amigo Vin. Hola. Eres más grande que el puerto de Cádiz. Ver los naranjos amargos y los espárragos. Vamos a verlo. Vamos a verlo, amigo, porque hoy tenemos un consultorio relajado. Y tranquilo. Entonces, pues nos va a dar tiempo a verlo. Primero vamos a ver los espárragos, que los tengo más abandonados que a una suegra que no se quiere. Vamos a verlo ahora mismo. Mira, Vin, ¿cómo están los espárragos? Dicen que los espárragos de abrís para mí y los de mayo para mi caballo. Yo ya he dejado de cortar y ahora dejo que estas plantas ya no las toco. O sea, yo ahora las voy regando, abonando, las voy sulfatando, pero las dejo así, sin tocar, hasta el invierno. Y ya en invierno, cuando llega enero, por ahí, las corto a ras de suelo, lo limpio de hierba y las dejo preparadas para que empiecen a salir. Ahora vamos a cortar unas alcachofillas. Tenemos por aquí unas alcachofas que tienen una pinta genial. Mira qué bonito está. Y ahora vamos a ir a ver esos naranjos amargos que me preguntas tú. Pues mira, Vin, ¿cómo va? Mira qué bonito. A ver si tengo tiempo y los paso. Mira, aún hay algunos naciendo por aquí, ¿lo ves? Y ahí se ha secado uno, se ha muerto. A ver si tengo tiempo y esta semana ya los paso a una maceta grande, porque ahí ya estarán los pobrecicos agobiadillos. Y nada, por aquí tengo los esquejes de granado que van... Le voy a echar esta semana un poquillo de abono. Me da miedo echarle abono porque no quiero quemarlo. Pero le voy a echar un poquito a ver si van tomando forma. Y nada, ya has visto cómo está eso. Y aquí tenemos las apilenas que plantamos de estaquilla, que están brotando prácticamente todas, todas las variedades de apilena que nos bajamos. A ver cómo va. Vin, me pregunta también por el tema del calcio que le ha dado. Yo a las tomateras le doy calcio cada 15 días, pero siempre le doy foliar. Porque le cuesta mucho a las plantas asimilar el calcio radicular. Entonces, para curarme en salud, yo siempre le doy calcio que le ha dado por arriba en un tratamiento cada 15 días, cada 10 días, pues según se me antoja. ¿Sabes? Y hasta el final de cultivo no le doy. Cuando ya el cultivo está estabilizado y se han cogido los primeros 4 o 5 pomos de tomate, ya no le meto más calcio. Si veo que por cualquier regla de tu propia especialidad me llega a salir alguno en los pimientos, le vuelvo a dar. Pero no me suele pasar. De tal forma aquí yo no he tenido así problemas graves de peseta en el tomate, ¿sabes? Bueno, seguimos. Pum, pum, pum. Por aquí. Vamos a ver. A pasar la hoja. Cosa del directo. Ahí estamos. Isabel Segura. Me dice que tiene un cerezo que se desecan en las ramas. Si puede, podal ahora. Isabel, puede y debe. Si se te está secando alguna rama, córtala por donde esté la parte seca, quítale y píntalo con los cicloruro de cobre, porque casi con toda seguridad lo que tiene es un hongo, ¿vale? Eh, bien. José Hernández. Eh, las matas de patata, ¿con cuántos días de antelación las quito antes de arrancarlas? Bueno, pues según la prisa que tenga y según la ayuda que tenga. Si sé que voy a tener ayuda, por ejemplo, digo, bueno, mañana voy a arrancar 10 filas. Pues las cojo, o sea, para el sábado voy a arrancar 10 filas. Si no hay previsión de lluvia, ¿sabes? Lo que hago es quitar las matas por lo menos 5 o 6 días antes. 5 o 6 días antes por el tema de que la tierra se va oleando un poco y así cuando empiezo a arrancar luego las patatas salen más limpias, no salen, no salen muy, con mucho barro, que luego que estén trabajo y se despellejan, no me gusta. Entonces, pues según, ya te digo, 3 días, 4, 2 días, si voy a arrancar, tengo prisa, a lo mejor las quito y esa misma tarde las arranco, según. Siempre, eso sí, eso sí, José, siempre ten previsión de si arranca, si quitan las matas de muchas, de muchas filas, que no vaya a haber previsión de lluvias, porque entonces sí que tienes un problema, porque la patata se puede pudrir. Si le quitas la mata y llueve y te tiras 8, 10, 10 sin poder arrancar, entonces sí que tienes un problema, ¿vale? Vamos a ver, ¿por dónde vamos? Si le ha caído el verano. Antonio Prieto, las sandías están teniendo fungicidas. Yo empiezo a tratar las sandías con fungicidas, sobre todo para el pulgón y mosca blanca, a partir de que empiezan a vegetar ya los primeros tallos después del trasplante. Bueno, lo de que no le va bien mojarla, yo siempre las trato como las demás a eso. Lo que sí que es verdad, que procuro echarle azufre espolvoreado y azufre cúmplico espolvoreado. Y entonces por así me quito tratamientos fungicidas líquidos y sistémicos. Yo siempre procuro prevenir, ¿vale? Ángel GC me dice que deje de fumar o evito en los vídeos. Pues sí que debería dejar de fumar. Pero bueno, en la vida todos tenemos algún vicio o alguna... no sé. Me gusta fumar, aunque sé que es malo. Y en lo de los vídeos, pues me relaja. Ese ratito que estoy yo ahí, que sea fumador, usted supongo que no sea fumador, pero a mí me relaja ese rato que estoy ahí fumándose de cigarros. Entonces pues, la verdad que me cuesta trabajo de quitarlo. Antonio Miralles, mi amigo Antonio Miralles, desde Cartagena, que grande. Es una grandísima persona, Antonio Miralles, ¿eh? Ha estado un par de veces aquí en mi casa y es una persona maravillosa, ¿eh? Y su mujer. ¿Pueden mezclar espolsos con espinto? Totalmente que sí. Y con otros insecticidas también, pues claro. Y las tijeretas y saltamontes, con cualquier piletroide le puedes dar, que mueren, ¿vale? Y si no, polvo de cipermetrina en los troncos, en las tijeretas que son muy cabronas. Y ya está. Nada, no tengan ningún problema, lo pueden mezclar perfectamente. Y bueno, por último, nuestro amigo Manuel Garcés me pregunta si puede mezclar el quelato con un abono NPK. Yo no lo mezclaría, yo no mezclaría. Yo el quelato siempre lo he hecho solo. Siempre, siempre, siempre. El quelato mañana toca echar quelato, pues yo ese día he hecho quelato nada más. Y otro día sigo con mi plan de abonado, ¿vale? Bueno, pues nada, que estamos cansadísimos. Hace una semana agotadora. Ya hemos guardado la aba, esta semana vamos a empezar a desgranarla. Y empezar a enviar a todos los amigos y amigas. Y a ver si nos ponemos manos a la obra para injertar, porque, joder, llevamos un atraso de miedo. También es verdad que esta semana tenemos pendiente hacer unos vídeos con el tema de la poda en verde. Hacer algunos vídeos más de injerta de yema viva. Y el seguimiento del huerto diario, que eso, pues bueno, eso ya sabéis cómo va, ¿no? Aquí tenemos a Bartolo. Esta mañana está enfadado porque no he podido sacarlo. Ah, no. Ah, no. No está enfadado. Hola, Bartolo. Bartolo, ven aquí, ven. Ven para acá, canalla. No está enfadado. Este estaba... Se estaba haciendo disimulado. Toma, Bartolo, ven aquí, ven. Qué canalla eres. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Es una piedra, hombre. ¿Qué pasa, hombre? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo vas? Ahora con los zapaticos nuevos está súper a gusto, ¿eh? Pajarraco. Bueno, pues nada, que estamos muy... Ah, esta mañana no ha dado tiempo de poner los hilos a las tomateras nuevas. Joder, es que no... Y encima de todo no ha pillado lloviendo. Bueno, lloviendo, entre comillas, ya veis. Ha caído ahí un chispeillo. Ya los tenemos todos puestos, ya lo veis. Nos quedan aquí cuatro tomateras. Las vamos a poner ahora mismo. Y... Fijaros cómo van los tomates de pera. Esta variedad de tomates de pera yo creo que va a dar un resultado muy bueno. Está cuajando muy bien. Tiene unos tomates muy bonitos. Fijaros qué tomate más chulo. Yo creo que nos va a dar un resultado bueno, bueno. Tenemos que tratar enseguida para... Para la... La maldita tuta. Y lo que vamos a hacer va a ser poner ya las trampas cromáticas aquí fuera, en la calle. No las hemos puesto todavía, pero ya va siendo hora de ponerlas. Fijaros las judías por donde van ya. Qué bárbaro. Han empezado a correr para arriba y ahora ya se volcarán hacia acá. A ver si empiezan ya... Bueno, ya tienen flores por aquí. Ya tienen sus ramilletes de flores. Enseguida estaremos... Vamos a plantar otra vez, rápidamente. Nada que tengamos espacio, vamos a plantar otra fila de judías que nosotros gastamos mucha. Pues bueno, queridos amigos y amigas, hoy es un día... El día que tenía que haber empezado por ahí, felicitando a todas las madres. Yo, por desgracia, tengo que felicitar siempre desde el corazón hacia adentro porque no puedo sacarlo fuera porque ya no está. El día de las madres está bien que se acelere, pero es que verdaderamente yo creo que el día de las madres es todos los días. Las madres, todos los días del año, es el día de las madres. Porque creo que no hay un ser que dé tanto sin esperar nada a cambio como una madre. Pues para todas aquellas que estéis por aquí, que sois madres, muchísimas felicidades. Y para todos los que tenéis la suerte de poder disfrutar de vuestra madre, cuidadla mucho, vivir cada momento a su lado como si fuese el último que vaya a vivir. Y muchas felicidades para ella. Nos vemos mañana haciendo cosas por aquí, por el huerto, que vamos a terminar más locos que las cabras. ¡Hasta mañana!